Yo, el Undertaker, la fama récord, yo. Esta noche está pa' guayarlo pegadito en una esquina, bien solito, bien pegado, bien pegado. Esta noche está pa' guayarlo pegadito en una esquina, bien solito, bien pegado, bien pegado. Pa' lo oscuro, vamos pa' lo oscuro, pa' lo oscuro, vamos pa' lo oscuro. Vengan, vamos allá, vengan, vamos allá y dicen pa' lo oscuro, vamos pa' lo oscuro, pa' lo oscuro, vamos pa' lo oscuro. Vengan, vamos allá, vengan, vamos allá. Yo saca la garra, me pide una pero yo pa' lo avisarla, me oye y su espalda se me arraicharla, pero con un cuerpo a llenarla, que cualquiera pasele a parla. Esto es PR, guay y la boca cierre, no comente mucho pa' que no me bebe, tanto con la que dice que lo entiende y va, tanto no haga que no se acerre. Pa' lo oscuro, vamos pa' lo oscuro, pa' lo oscuro, vamos pa' lo oscuro, vengan, vamos allá, vengan, vamos allá y dice. Pa' lo oscuro, vamos pa' lo oscuro, pa' lo oscuro, vamos pa' lo oscuro, vengan, vamos allá, vengan, vamos allá y dice. La noche está parla, vengan, 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 vengan Cuando aquí la boca cierre Esta noche está pa' guayarlo pegadito En una esquina bien solito Bien pegado, bien pegado Esta noche está pa' guayarlo pegadito En una esquina bien solito Bien pegado, bien pegado Pa' lo oscuro, pa' lo oscuro Pa' lo oscuro, pa' lo oscuro Vengan, vamos allá Vengan, vamos allá Y dice Pa' lo oscuro, pa' lo oscuro Pa' lo oscuro, pa' lo oscuro Vengan, vamos allá Vengan, vamos allá Y dice Sencillo pa' Despertaron al sepulturero El Undertaker El Bowl Sinfónico Chambol Lele Diga y tiquillo Abuelo Nosotros estamos más duros que el puño loco Ja, 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 ja Wildes Gokelo Oriéntalo Pero los capos son La fama récord Babalón Babalón Ay, 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 ay Gracias por ver el video.